Por muchas circunstancias que han pasado, pero ahora estamos motivados como siempre con Tigana, que la llegada de él nos ha motivado bastante, que nos da esa libertad, esa responsabilidad que tenemos que tener también dentro de la cancha y eso es importante para uno como jugador. ¿Se había perdido motivación con el anterior técnico? Pues no quiero hablar de más, pero la verdad que a veces los cambios son para bien. La verdad que como te digo, con Tigana tenemos ya bastantes años de estar aquí en el equipo y esa motivación y esa confianza que él nos da a todos los jugadores, obviamente se ve reflejado dentro de la cancha, esa actitud que tenemos, esa idea que Tigana nos está implicando de juego también. Perfecto, Jito.